Francisco Goitia, el pintor mexicano que a pesar de vivir el auge del movimiento muralista y de haber participado en la revolución mexicana como pintor oficial, no tuvo gran interés en representar a México desde una perspectiva nacionalista y patriótica. Su obra busca manifestar la crura naturaleza de la guerra, como lo que podemos observar en la serie de pinturas Los Ahorcados, donde el artista nos invita a contemplar paisajes áridos, decorados con cráneos y esqueletos, moviéndose al antojo del viento. Todo eso a lo que quien está inmerso en un campo de batalla ve a su alrededor, desolación, inquietud y un sentimiento de desgarradora incertidumbre.